También ustedes son verdugos, porque está en sus manos hacer y cambiar las leyes. Ante toda la rabia que me genera la injusticia y la mentira, ¿cree que me importa la gobernabilidad de una España que tiene a mi hermana y a mi gobierno en la cárcel y en el exilio? ¡Personalmente! Y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España. Desde la gestión de la rabia y la impotencia, desde esta empatía necesaria, desde un gran escepticismo y plenamente fiel a una ideología pacifista y feminista que considera que los conflictos se resuelven dialogando, hoy votamos la abstención para darle esta oportunidad al diálogo. Y finalmente hoy, desde esta tribuna, reivindicamos la libertad inmediata de Oriol Junqueras y la nulidad de la sentencia. Muchas gracias.